...de más. ¿A qué hijo de Dios? ¿Qué hijo de Dios? Si usted es hijo de Dios, va a amar a todos los otros niños. Muy bien. Vamos a... Vamos a hacer dos grupos de niños. Fíjense bien. Vamos a hacer dos grupos. Quiere decir que los niños, en esta parte de acá, como son los más grandes, los más grandes se vienen para acá y van a resolver esto. Solo tienen tres minutos para hacerlo. Y los niños, medianos, se vienen para acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es algo que tiene que ver con la historia. Vamos a ver qué hijo termina primero, ¿verdad? A ver, después vamos a ver el canto. Como ustedes son más grandes para acá.